En el sector de la cancha sintética de Cotraeco del barrio Galán Comuna 2 de este distrito fue capturado alias Asprilla de quien asegura la policía minutos antes había hurtado un celular a una mujer que transitaba por el sitio. El coronel Jonathan Hernández Carrero así lo reporta. Continuamos con los resultados contundentes para contrarrestar el flagelo del hurto en todas sus modalidades. Esta vez en el sector de la cancha Cotraeco, donde un sujeto de 22 años conocido con el alias de Asprilla intimida con arma blanca a una femenina, quien oportunamente da aviso a la línea de emergencia y logramos una reacción oportuna dando la captura en flagrancia de este sujeto hallando en su poder un arma blanca y elementos anteriormente hurtados como lo son el celular. Destacamos también que esta persona es de esa disposición de autoridad competente y a la espera de su definición judicial. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a denunciar oportunamente para contrarrestar este delito del hurto en todas sus modalidades. También los informados dan cuenta de la captura en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar de dos personas por el porte ilegal de armas de fuego. Tenían en su poder un arma tipo revólver. El oficial Hernández Carrero explica cómo fueron estas capturas. Donde adelantando acciones de disuasión y control, unidades logran dar con la captura de dos sujetos de 25 y 27 años respectivamente por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, hallando en su poder un revólver calibre 38 con 5 cartuchos para la misma. Estas personas son dejadas a disposición de la fiscalía local y a la espera de su definición judicial. Destacamos también que uno de las personas privadas de la libertad presenta anotaciones por el delito de lesiones personales y ataque a servidor público. Las personas aprendidas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación que los presentará ante jueces de la República para que les definan su situación jurídica.